El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hizo este compromiso hoy ante diputados federales en una ceremonia en honor del Colegio Militar. El Instituto Armado continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la estabilidad, de la democracia y de la unidad nacional. Bajo esa premisa seguiremos fortaleciendo la confianza que nos otorgan los mexicanos guardando lealtad a las instituciones. El general secretario puso dos ejemplos de lealtad. Uno, el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia y ahora el que están haciendo en Acapulco, en Coyuca, apoyando a las muchas, a los cientos de miles de personas afectadas por el huracán Otis.